¡Buenas gente! Soy Pabletch de Vendanus y aquí estamos con BlackBall3, aquí estamos para seguir jugando la campaña, aunque no sé yo, porque es tan mala la IA que nos están quitando ya las ganas, ya he echado un par de partídicos para ir amistosos contra personas y por lo menos eso tiene algo de interés, pero esto, uff, vale vamos a jugar contra 6 con sinergia de troll, este equipo de renegados y jugamos contra cabras, si no me equivoco, a ver, caos elegido, mucha cabra, 3 guerreros del caos que se llama defensa elegido y un oro del caos, vale, me he elegido el oro, me he del minotauro, pues nada, al principio ya se ha desconectado, muy rico, esto lo que pasa es cuando sales y entras en la competición, que se le va la perola, a ver, se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido, pues nada, hay que hacer esto, cerrar sesión, esto hasta que lo corrijan, una chorrada, pero bueno aquí ahora sale, vamos aquí y vamos a nuestro segundo partido, contra los Dragon Ball Beast ah, welcome back sports fan the chaos gods are very powerful in this hallowed place, you can feel their presence more here than elsewhere the chaos gods are very powerful in this hallowed place, you can feel their presence good weather, shame, nothing to spice things up good weather, shame, nothing to spice things up muy bien ali, wake up No me da tiempo, he tenido que bajar con una cosa, vale, vamos a pillarnos a nuestro colega de siempre, que es con el que estamos haciendo las jugadas ofensivas, con la pincho y con los 20.000 que nos restan, pues por ejemplo, ayúdate, vale, ¿siempre ganamos? Vamos a cogerla con cola, pincho directamente, vamos a ver que más nos interesa que coja. Pues nada, yo creo que nos quedan aquí, tiene 4 puntos, vamos a sacarlo, a ver si hace alguna lesión, esto sí que lo damos, 6, es nuestra habilidad. Vale, la máquina tiene que hacer la penetración esa, no la hace. ¿Sabes que él se ha de penetración a la máquina, renuncia a ella? No entiendo, claro que no está para nosotros, pero no ha hecho la penetración, no, eso era para él. Bueno, pues nada, el arco, vamos a ir, muy rica. ¿No? Los jugadores finalmente recuerdan que no estamos jugando soccer. Los jugadores se han perdido. Vamos a intentar, no sé si vamos a coger la bola con este Y ahora aquí, para echárselo a este Vamos a intentarlo Ahora con este Vamos aquí, y quiero pasarla ahí ¿Y dónde será animosidad? Toma, animosidad ¿No? Pues nada, no voy a gastar error para esto, tío Está mal, pues muy bien Pues ahora metemos aquí a este Vaya Alguien intenta sacar a este Bien Ya está No hostiarme Al troll ¿Sabes lo que ha hecho una esquiva para hacer el blitz? Es que es ridículo, no entiendo Cuando lo tenía aquí hecho Pues nada, lo que digo es que estas cosas Mira, igual Ahora voy a intentar pasar a Alice Pero Vamos a intentar despejar esto un poquito No, no No, no No, no La rata la coge Y ya está Tiene que acelerar uno ¿Vale? Pues si acaso Vamos a llevar A ver A este Ahí Ahí está La velocidad se ha notado ¿Vale? ¿Vale? Dictos ¡Gracias! 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, vale Hay que quitar uno Tío, joder Ahora sí Oh, too easy Come on, guys Together They must have glue on their fingers Atace A A A A wo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hablo mucho porque tengo un poco de castañazo. Estoy quemokeando todo el rato, ¿vale? Pero vamos, ridículo lo que están haciendo ahí. Apertonando a esa gente, ¿eh? No entiendo nada. Y es cuando... Bueno, ahora hacen como una pseudocaja, pero vamos a ver, sobra gente, ¿eh? This player should be brain transplanted. Y ya está. Lo que está viendo. No entiendo nada. Vale, ganas Toma Y me interesa tirarlo por ahí Que cabrón, la cocción de atrás Ahora folla, ¿no? Este le pusimos ya Le pusimos lo de las caezas Para que pudiera esquivar White Entonces Entre por ahí Con dos o más Joder, tío Con dos o más He dicho, tío Bueno Que te falle ya, caete, tío Otro 1, 1, 1, 1 Dios El enemigo está cerca Pero se puede hacer una diferencia of themina, entonces Vamos a dar la diferencia De la diferencia Que son Y De la diferencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 el baile de ccoo la simila en la fila de maquería la constató un niño como lo que jugó cuando el equipo está acostumbrado a fiarte no hace cosas que te hace el primero como ahora si vamos a que falla este tío se llama el patrón no llega siquiera que ni siquiera pintado para llegar así muy mala la máquina bueno vamos a ver si lo tiramos necesito voy a tener a este aquí para empujarlo aquí a ver si le cae al otro encima y si no lo toque con el lanzador bueno, aquí ganamos otro que es lo que hay que hacer para ganar lo gratis ¿veis? en esta si que cae y ha caído ahí, vale pues vamos a cogerla con el lanzador y nos pondremos por aquí puede entrar este cabrón y por ahí también nos pillan pero este mueve 5 o sea que vamos aquí vamos está blindado con este coño como me ha afectado ¿se puede pegar? ahora ya si que no vas a llegar vaya no, no podía pasar de otra forma vamos a ver vamos a quedar vamos a quedar Y me empezó a dormir El único que llega en dos turnos es este Vamos a pasar el agua a ese Bueno, luego hay que defenderlo Bueno, luego hay que defenderlo Bueno, luego hay que defenderlo Buena jugada Mierda, no he mirado este Este está libre Tengo que arriesgarme Ah, los dos Ah, no, que el mío tenía block Calla, no me acordaba Que mi troll tenía block Y este, es que si no se queda libre este Me lo mismo me ha dado Mal, con este tendría que haber cubierto aquí He equivocado Bueno, venga Creo que hay que jugar tan relajado Que ni te fijas ya Bueno, bueno De todas formas Ya he visto lo que hace la máquina O sea, en vez de venir y bloquear a este Va a irse O sea, lo tienes a tiro Tira dos dados Se pone... Es que es muy mala Es que... No sé, tal vez A lo mejor es el último partido Que grabo, eh La quiero jugar Bajo el resto lo grabo Sin comentarios No sé Que quiero terminar la campaña Porque creo Según ley Daban algo Vale Yo bloqueaba las cosas Pero De verdad No sé yo hasta qué punto renta Con muchas horas Venga Para touchdown Con muchas horas Que no tengo Y es que es muy mala Laia Es que no, así no se puede Es tan mala Que es que no Esto está bien Para familiarizarte Con Con la interfaz Con los botones Con Algunas cosas que han cambiado Con respecto al node Que antes se hacen De una manera Se hacen de otra Algunas reglas Claro Pero No merece la pena No merece la pena Tantas horas De Y más Estamos con terminatorias Como alguna de las Estas Si alguna liga Estas de 8 O tal Ya te puedes morir Es que es inaguantable De lo malo que es No merece la pena Just Libero Loatique Es que Si Me 0-3 y ya te digo, es que... calmo, es que calmo, tío. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco creo que hagan ninguna maravilla, avanzarán un poco porque ahora no tienen los pelos. Porque estos son capaces de no avanzar siquiera, ¿eh? Lo que más me molan son esos 20 segundos o 30 que se tira a la máquina como haciendo que está pensando, ¿eh? Porque si fuera un regal real. A lo que haces, la verdad, que podrías ahorrar eso. ¡Suscríbete al canal! Habla que fisherman me hagas, hacia mí. Yo Для primer coisa. Él es mentiramente. Nos fuimos desgraciadas. Nos fuimos amados con nuestra Wisración. Eso es lo que M Mami me cuando dijo. Si quieres支bar mi una Coca-Cola? No, tal vez un Como Flexolite. Hombre, algo parece que lo están protegiendo ahora, pero tampoco te dirás tú que... No, 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 no. Venga, a ver qué hacen. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una buena opción para este juego. Eso ayudará a mover el jugador sin riesgo. Esta formación le da una progresión segura. Va a ser difícil hacer que pierda el jugador. En estas condiciones, es simplemente loco. Acabemos los dos para que se haga turnover. Ah, que me empuje simplemente. Acorda siempre al troll, ponerle siempre uno al lado que le asesore, porque si no se le va la pérola. A Doctor Alvaro se le va la cabeza. Que no veas. 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 No. 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 Aquí. No hay una mosca cojonera. Serga grande. Aquí, dando por saco. Ahora sí, entonces me voy a meter aquí Espérate, espérate Que este lo puede coger, eh Vamos a ver Se cae, como es un solitario, no lo ha conseguido Pero bueno, mira dónde queda la bola al final Uy, el pasaje se ha herido, qué putada No puedes argumentar con ese call, ¿no, Bob? No Eso es, por eso es un poco más que el tronco El jugador es un poco corto Oh, no, mi error, está en el tronco How are they going to catch or run with a ball If they're constantly writhing around on the ground No Ah 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 No, no, no. No, no. Vaya putada. Ya, vámonos caro. ¿Cuál se ha lesionado? ¿El suyo? Vamos muy bien, ¿no? Mira, soy Peggy, ya tiene un bombón. Oh, no puedo creer esto. Tienes cosas. ¿Qué es esto? ¿A un jugador de la mitad 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 de la mitad? Pues empújame, evidentemente no me tires. ¿Cuál es el jugador de la mitad 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 de la mitad? Pues esto va a ser el partido de la gata, si no me equivoco. Vamos a hacer un bloque aquí. Así que levantar a alguien primero, por cierto. Me cago en las tiradas que nos están saliendo. Oh. ¿Qué pasa? Bueno, 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 el super troll la que ha liado, ¿no? No, 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 bueno... Venga, a ver, si estamos en lo mismo y he puesto ahora me pongo aquí Y con esto te pego para empujarte Lo levantamos Nuestro lo sigamos metiendo por aquí Venga Una de las supercales, tío Bueno, pero ahora sí ha sacado otra calavera Vale Nada, ya es su último turno De no sacar uno o dos Otra está No se hace hat-trick, creo que sería hat-trick No, yo, ¿no? No No es hat-trick Bueno Vamos a jugar a su superpalizón Rápido acabado Me ha caído el mejor jugador a Dr.Alovan Tiene 4px más Comprar una mutación o algo Pues muy fácil, gente Muy fácil Vamos a ver El equipo, vamos a ver si nos ha quedado en PX y eso 9x este goblet Un boom, por ejemplo, se podría comprar block Eso se lo vamos a poner Ahí, que no tenemos gente con block Que lo ha comprado A ver Goblin no ha ganado 2 No, sí, tiene Lo que tiene 6 es el Sky Mare Sky Mare A ver, voy a meter esquiva A no secundaria He puesto a 14 Muy mal Ahí, como ya tiene una He puesto a 2 más Ah, no puede pillarlo Goblin sí que podría pillar De agilidad, por ejemplo El pie firme para que corra O el furtivo para hacer trampitas El pie firme para que corra El pie firme para que corra Pues podemos ponerlo de Deportivo Venga, deportivo Goblin El pie firme para broncete Este goblin voy a ir a ir a 70.000 pavos Se dice pronto Y bueno, pues así se quedaría El lanzador también le falta un puntito Y el troll no podría comprar una potencia aleatoria, ¿no? Le cuesta 8 Pues nada Lo he dicho, gente Lo dejamos por aquí No sé si seguiré Con esto Porque la verdad es que De verdad que es un rollo En los 16 Si destroyers nos toca A ver qué equipo llevan El de Nargel Nargel es interesante 14 jugadores Ninguno con experiencia Y estos Estos llevan block Bueno Pero me da que va a ser más o menos lo mismo Bueno, me da que Mira, ya se ha desconectado Bueno, gente Lo he dicho No nos complicamos más No sé si seguiré Y si sigo igual Lo grabo sin comentarios Porque esto es para jugar Haciendo otra cosa, ¿vale? Esto no es para estar mirando el partido A ver qué hace la máquina Esto es directamente Que pasa el turno en la máquina Cuando te toca actuar No tienes ni que pensar Ni que ponerte a mirar Lo que hace la máquina Para ponerte a ver A ver qué vas a pensar Para ver lo que vas a hacer Porque es patético Así que, gente Lo he dicho Seguiremos en Blood Bowl 3 Pero probablemente ponga Amistosos Con gente real O si me meto en algún Campeonato Que es No puedo por mi horario Lo tengo muy jodido Ahora mismo Pero bueno Ya lo que sea Aquí seguiremos Hasta luego